¡Ah! ¡Ah! Debe ser el perfume que usas en el agua con la que te bañas Pero cada cosita que haces a mí me parece una hazaña Me besaste esa noche cual si fuera el único olor de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el paso de una roca Son tus ojos marrones, esa veta cerdosa Es tu cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you, porque so much you take care Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you, porque so much you take care Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado así como un broche prendido a mi almohada Y tú en cambio que tienes memoria de pez no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre y el dolor de tu espalda Lo que no tiene nombre, lo que no tiene nombre, lo que no tiene mirada I'm addicted to you, porque so much you take care Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you, porque so much you take care Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Oh 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 Gracias por ver el video.